En esta época son muchos los colombianos que planean salir de viaje. Algunos destinos nacionales e internacionales exigen tener un esquema de vacunación como requisito para ingresar a su territorio. Durante esta época la Secretaría Distrital de Salud recomienda a todas las personas que van a viajar a diferentes puntos del país y fuera de este vacunarse para no contraer enfermedades. Para ello es fundamental tener un esquema de vacunación completo. Recomendamos que si vas a ir a zonas endémicas tengas la vacuna de la fiebre amarilla. Si vas a viajar fuera de Colombia, si vas a viajar a zonas tropicales también deberías tener la vacuna de la fiebre amarilla. Si van a ir a países con patologías endémicas como Venezuela deberían tener la vacuna del sarampión. Y si vamos a ir a zonas endémicas, digamos que en este momento estén con temperaturas muy frías, es bueno que tengamos la influenza y en los niños que tengan la vacuna de neumococo para evitar que tengan enfermedades respiratorias agudas. ¿Con cuánto tiempo de antelación al viaje debe aplicarse este tipo de vacunas y en qué lugares podemos adquirirlas? Idealmente un mes antes deberíamos vacunarnos para que tengamos los niveles de defensa que necesitamos para que no nos vayamos a contagiar de este tipo de enfermedades. Los niños y los adultos mayores, digamos que deberían ser las personas que más se cuiden y preferiblemente ellos deberían ser quienes tienen la vacuna del neumococo y la influenza. La fiebre amarilla, sí, para todas las personas debería ser y la misma. Y el sarampión también preferiblemente o idealmente en los niños y en los adultos que tengan niños. Las vacunas son gratuitas para todos los colombianos y los extranjeros con nacionalidad colombiana. Están disponibles en los centros de salud y en las EPS del país.